A los 17 años de la firma del Tratado de la Asunción, que dio vida al Mercosur, casualmente coincide con su visita, ¿qué nos puede hablar del Mercosur y este acercamiento entre Brasil y Venezuela? Bueno, antes de hablar de eso, debo decir que estamos muy contentos de haber llegado aquí, a esta histórica región, histórica, profunda. Estamos en lo que uno pudiera llamar el Brasil profundo, Suramérica profunda. Esta es una tierra levantisca, de antiguas, de grandes formas coloniales de explotación. Fíjate, mucho antes que en Haití, aquí se formó una especie de república negra libre, ¿no? Los Palmares, era una confederación de quilombos, los quilombos, y un gran líder negro, Zumbí, echó las tropas colonialistas de esta región y formaron una especie de república, hasta que fueron derrotados por las fuerzas imperiales, y fue llevado al martirio, Zumbí, aquel gran líder. Luego hubo aquí en 1817 una gran revolución. Uno de sus líderes, el padre Roma, era el padre, el padre, el papá, del gran general bolivariano, José Ignacio Abreu de Lima. Aquí rindo tributo a su memoria, a su sangre que corrió en Carabobo, a su lealtad a Bolívar hasta el último día, a su lealtad a Venezuela y a la gran patria hasta el último día de su vida. Aquí murió anciano José Ignacio Abreu de Lima, el general libertador, de los libertadores de Venezuela. Así que nos sentimos en la patria. Yo me siento muy contento de estar en Brasil de nuevo. Saludo a Lula, a su pueblo, al gobernador de Pernambuco, y a todo este pueblo, hermano. Y bueno, Mercosur, sí, Mercosur nació en otra época. Ahora estamos en el Mercosur del siglo XXI. Y más allá de Mercosur, al cual nosotros nos sentimos ya pertenecer en cuerpo y alma, está toda esta dinámica integradora para conformar en esta gran Sudamérica un polo de fuerzas, un polo de poder mundial para lograr el equilibrio del universo, como lo planteaba Bolívar, en un mundo pluripolar. Aquí estamos construyendo ese polo de fuerzas. La refinería de Pernambuco, ¿se firmará finalmente la empresa mixta para que PDVSA trabaje junto con Petrobras? Claro, se está ya acordado. ¿Y esta visita es para él? Es uno de los objetivos. Yo venía hablando con el ministro Ramírez. Bueno, estamos a punto de ir con Lula en pocas horas. Es la una, ¿no? Aquí. Es sabroso el clima, ¿no? Parece los llanos de Varina. Ahora, debe firmarse hoy, de todos modos. Traemos todo listo, traemos todo listo. Ahora, dejemos llegar, dejemos llegar, vamos a sentarnos. Los dos presidimos. Vamos a ir primero que a la refinería. Y deben firmarse varios contratos. El de alianza estratégica, de asociación y los contratos ya de inversiones. Venezuela está dispuesta a invertir allí unos 4 mil millones de dólares en los próximos tres años. Una inversión importantísima. Es una gran refinería. Y forma parte del proyecto del Polo de Fuerza de Suramérica. Porque es en los hechos, se está dando en los hechos lo que hemos nosotros llamado o propuesto como PetroSur. PetroSur, la alianza energética suramericana. Es muy importante esta refinería. Al fin, al fin, al fin brota de la tierra un viejo proyecto. Y aquí vendrá algún día, Dios mediante, en pocos años, petróleo, tanto de Brasil, que es un país con importantes reservas de petróleo. Pero el petróleo, a ver, ¿dónde está el norte? Debe estar hacia allá, ¿verdad? ¿Qué dices tú? No, no. Debe estar hacia allá. O sea que Venezuela debe estar hacia allá. De allá, muy cerquita. Ahí estamos aquí mismo. Por la costa de venir, los barcos cargados de petróleo, de la faja petrolífera del Orinoco, para ser refinado aquí, junto con el petróleo brasileño. Es la unión. Un gran poeta de esta tierra, se llamaba Manuel Bandeira, ¿tú lo has leído? De aquí, de Pernambuco. Murió por ahí en los 60, fue un gran poeta. Cantaba, recordando a los gallos de su tierra natal, aquí en Pernambuco, decía, Un solo gallo no teje la mañana. Se requiere un gallo que cante. Y otro que recoja al canto de aquel y lo lance. Y otro más allá. Y si tú te pones, tú eres del monte, no, tú eres de Caracas. No, señor, que se me interesa. Tú eres del monte, pero tú ves en la mañana los gallos, en verdad, es eso lo que pasa. Un solo gallo no teje la mañana. Un gallo canta aquí, otro canta allá, y otro canta allá, y van tejiendo la mañana. Así estamos ahora, estamos los gallos juntos, los gallos de Sudamérica. En el libro, Brasil está proponiendo un consejo de agencia sudamericano. ¿Qué usted opina? ¿Cree que van a hablar de ese tema? ¿Cree que es bueno para la...? No, extraordinaria propuesta. Mira, Lula me lo dijo suavecito un día, Chávez, vamos a hacer esto. Le dije, vamos. ¿Desde cuándo estamos esperando? Hace años atrás, el siglo pasado. El siglo pasado, este humilde servidor que hoy cumple 14 años de haber salido de prisión, por cierto, fue el 26 de marzo de 1994, me abrieron las rejas de la cárcel donde estuve dos años y un poco más, por rebelde. Contra el consenso de Washington nos alzamos nosotros, contra el neoliberalismo nos alzamos nosotros, contra el Fondo Monetario Internacional nos alzamos nosotros, vamos ganando la batalla. Entonces, fíjate, el tema del Consejo de Defensa, uno como soldado estudioso un poco de la geopolítica, de la geohistoria, de la historia, el plan de Bolívar era ese. El Congreso de Panamá era para formar una alianza no solo económica y política, militar también, para defendernos, para asegurar nuestra independencia en este mundo, en este mundo de imperialismo y de neoimperialismo y de guerras preventivas. Entonces, el siglo pasado, fue en 1999, por allá, en mi primer año de gobierno, a mí se me ocurrió proponerlo de esta manera. Claro, yo era un gallo solitario para tomar a Manuel Bandeira, el poeta. Un solo gallo no teje la mañana. Yo dije, ¿por qué no creamos en una cumbre de Suramérica? ¿Por qué no creamos la OTAS? Así como existe la OTAN, el Atlántico Norte. Aquí está el Atlántico, ¿no? Ahí mismo. El Atlántico Medio y el Atlántico Sur. Esa propuesta no tejió la mañana. Ahora somos gallos, varios gallos. Y gallinas también, por supuesto. Somos luchadores, pues. Nuevo. Está en marcha un nuevo pensamiento. América Latina vuelve a cantar como gallo. Vuelve a cantar en la mañana. América Latina es grande. América Latina tiene una historia grande. América del Sur tiene una historia grande. Grande. Que habla duro desde el fondo de los tiempos. Esa historia está volviendo. Y aquí estamos para ser grande. La patria grande. Para hablar, para hablar, para hablar duro. Para que nos respeten en el mundo. En esa línea marcha, sin duda, el Consejo de Defensa de Suramérica. Muy buena la respuesta que dicen que le dio el ministro Jovín a alguien de allá de Estados Unidos. A no sé a quién fue. Al secretario de Defensa fue, ¿sí? Creo que le preguntó que podía hacer Washington. Con la comisión de ese Consejo de Defensa de Suramérica. Dijo, nada, nada, no hagan nada porque usted lo está haciendo Suramérica. Y eso es, déjennos quietos. Y eso hay que decirlo en todos los aspectos. En lo político, lo económico, lo social. Estamos haciendo de nuevo la Suramérica grande. Presidente, en el mes de marzo Brasil abrió dos oficinas en Venezuela. Una de cooperación agrícola, una de desarrollo industrial. Y también llegó un cargamento de 1.357 búfalas como parte de esta cooperación. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? ¿En qué otras materias se puede avanzar? ¿Se pueden estar firmando acuerdos? Hay que recordar y hay que enmarcar esta reunión en la decisión que tomamos Lula y este humilde servidor de hacer una reunión presidencial cada tres meses. para acelerar la integración binacional y apurar la integración suramericana. Y todos los proyectos bilaterales y los proyectos regionales suramericanos. Hoy vamos a seguir dando impulso a todos los temas que traemos. Los temas viejos y los temas nuevos. Los temas de la coyuntura. El tema Colombia-Ecuador, por ejemplo. El tema de la paz en Sudamérica se va a hacer un tema sin duda de la conversación. Ahora, desde el punto de vista bilateral, vamos a acelerar los convenios de cooperación orientados. Y yo quiero agradecer a Lula y a Brasil como un todo. ¿Por qué? Porque Brasil, bueno, ha creado un modelo. Brasil tiene un modelo de desarrollo. Brasil hoy es una de las economías más potentes del mundo. La primera de América Latina. Y algún día será la primera de este continente. No tengo duda. Ve cómo está la economía norteamericana. En crisis. Estuve leyendo lo que dijo Lula el sábado. Y dijo una gran verdad Lula. Brasil no ha sido afectada por la crisis de los Estados Unidos. Gracias a que Brasil se desprendió de la dependencia de los Estados Unidos. Tampoco Venezuela. Y pudiera afectarnos una recesión profunda. Que no queremos en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos ya nuestros mecanismos de defensa propios en lo económico. Entonces hay que agradecer el empeño de Lula. Y de Brasil. Del gobierno de Brasil. Empresarios de Brasil. Bueno, todos en Brasil. De ayudar a que Venezuela también siga construyendo su propio modelo industrial. Industrial, agrícola, social, político. En esto juega un papel muy importante. Como tú decías, el convenio que se firmó se va a firmar hoy. Entre Embrapa y el Ministerio de Agricultura y Tierra. El INEA. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Y entre la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. Y el Ministerio de Industria y Comercio. Y ya tenemos un listado de proyectos agrícolas e industriales para desarrollarlos en Venezuela de manera conjunta. Y ya tenemos un fondo incluso previsto para este impulso. Esta reunión es una de las más importantes desde el punto de vista del impulso de nuestras relaciones. Y además simbólica. Porque estamos en la tierra del general de Bolívar, como aquí lo llaman. José Ignacio Abreu de Lima. Y el presidente, ¿cuál es la intención de su visito para Belén y San Luis? Mañana nos vamos para allá. ¿Qué va a ir a hacer para allá? Uh, ¿qué voy a hacer para allá? Trabajar. Andamos trabajando sin descanso para integrarnos. Ahí está con nosotros. En mi delegación viene la gobernadora del Delta Macuro, ¿eh? Yelix a Santaella. Eso está allí mismo. ¿Ve? Son gobiernos regionales, estadales, que tienen mucho. Uno anda propiciando el acercamiento de las regiones. Porque la integración no se da desde arriba. Se da desde abajo. Se impulsa desde arriba. Con voluntad política. Lula, Chávez. Pero hay que hacerla desde abajo. Como se siembra el maíz, por ejemplo. O como crecen las vacas y las búfalas. Desde abajo. ¿Ve? Entonces, o como corren los ríos sobre la tierra. Desde abajo. Bueno, el acercamiento entre el estado de Pernambuco. El estado de Marañao. El estado de Pará. Ahí tengo yo. Invité tres gobernadores. El gobernador del estado Bolívar. La gobernadora del Delta Macuro. Y el gobernador de Monaga. ¿Eh? Entonces vamos a... Bueno, primero a conversar. Y a establecer unos puntos iniciales para convenios regionales de cooperación. En el marco de la cooperación nacional. Por ejemplo. Tú sabes que el estado Marañao. Marañao es que tiene un desarrollo bufalino extraordinario. Bueno, imagínate el potencial bufalino que tenemos en el Delta del Orinoco. Allá tenemos algunos buenos proyectos que han venido levantándose. Pero nos falta un mundo de cosas. Ahí tenemos cientos de miles de hectáreas. Agua y agua y agua y agua. Para meter allí millones de búfalos y de búfalas. Para hacer un gran proyecto. Para producir leche, carne, queso, alimentos. Alimentos. Así Brasil y Venezuela unidos. Y los demás países también. Iremos haciendo la potencia suramericana. Bueno, muchachos, muchachas. Hasta luego. ¿Qué es eso? ¿Qué es la refinería de Sales? Vamos, vamos hasta allá para no trancar el trato. La refinería ya la estamos construyendo. ¿Tú no ves que ya empezamos a construirla? ¿El acuerdo técnico va a ser acordado hoy? Claro, claro. Estaremos ya todos listos los contratos para firmarlo. Y ya están moviéndose las tierras. Vamos a ir a verlas, Lula y yo. Para ratificar el compromiso de la gran refinería Abreu de Lima. ¿La seguridad en las fronteras también será un asunto entre otros países? No solo en las fronteras, en todas partes. La seguridad de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudades, de nuestros mares, de nuestros cielos, de nuestras tierras. En la frontera y en el corazón del territorio. La seguridad integral en la lucha conjunta contra todos los flagelos que hoy azotan al mundo. Es decir, narcotráfico, terrorismo, inseguridad, imperialismo, injerencia en cosas internas. En fin, darle seguridad. No hay nada como un pueblo seguro. Un pueblo seguro es un pueblo tranquilo. Un pueblo tranquilo, un pueblo feliz. Pero las cuerdas entre Pedro y Pedro y Pedro y Pedro y Pedro. Dejen que pasen, pasen, pasen. Sale hoy las cuerdas de Pedro y Pedro y Pedro. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Una, vamos a avanzar. Porque tú sabes que esto viene así, dando como paso. Pues vamos dando paso. Pues vamos a dar un buen paso. Un buen paso, ¿no? En la refinería. Y a seguir discutiendo muchos otros temas. Muchos otros temas energéticos, económicos, en forma general, industrial, agrícola, producción de alimentos. Hay una crisis alimentaria en el mundo. Tú ves cómo se ha disparado. El precio de la leche, por ejemplo, el año pasado se disparó 600%. La crisis energética y crisis de alimentos. La crisis de alimentos hay que atenderla con más urgencia que la misma crisis energética. Porque, bueno, y estábamos leyendo ayer unos informes de la FAO. De la FAO. Cruz de la estructura alimentaria en el mundo. Hay que andar rápido en la producción de alimentos. Y en eso Brasil puede dar, bueno, un aporte muy importante para enfrentar esa crisis. Venezuela, con modestia lo digo, pero Venezuela también tiene un gran potencial. Si nosotros juntamos el potencial de Venezuela y el de Brasil, bueno, y otros países más. Pero en este caso hablemos de nuestros dos países. Estaríamos, como estamos dispuestos a construir la gran potencia suramericana. Déjeme ir para acá a ver. Gracias. Gracias.